Muchas gracias Cristian y precisamente sobre este tema el INPE ha emitido hace un rato un comunicado que dice lo siguiente El INPE contiene el ataque con armas de fuego efectuados en los exteriores del penal de Chincha, trabajadores penitenciarios que dejó como resultado una fallecida Fanny Flaniflor Hernández Correa y un herido Manuel Ricardo Cervantes Cruz quien se encuentra fuera de peligro. Nuestra institución, dice el comunicado del INPE expresa sus condolencias a la familia de la fallecida y brindará todo el apoyo que sea necesario a los trabajadores afectados en este hecho El INPE mantendrá firme el principio de autoridad dentro de los penales del país y esto nos traslada a un problema muy serio porque pensamos que un capítulo final en la lucha contra la delincuencia es que vayan presos pero qué pasa si dentro de la cárcel siguen dirigiendo actividades delictivas y son capaces como por ejemplo en este caso hasta de matar a gente que no pasa por el aro o no se somete a su voluntad Así estamos, está complicado Nos vamos a la pausa, son 10 y 28 de la mañana Estamos en Exitosa, 95.5 de la FM en Lima, Canal 34, Movistar, regresa